Bueno amigos, el día de ahora nos hemos decidido venir a la pesca con 7 mares y el marinillo. Pues la misión de ahora es tratar de ver si agarramos amigos, si es que agarramos. ¿Qué vamos a hacer marinillo? Regalar un poquito de pescado a alguien, a la gente va. Estirarlo que hay que manejar un corcho. Ahí está ya. Así es que amigos, ahorita vamos a botar las redes y primeramente Dios, que algo caiga en estas reditas, en nombre de Dios. Pues, que andamos en la... Hey Bo, un almacé de cachuca había dejado ahí, mira. Ah, está, vea, vale. Hombre, dos eran. Ahí está la otra. Vamos a ver quién las había dejado ahí en las redes. Así es que amigos, ahí vamos botando las redes para ver qué es lo que sale. Y esperen la levantada, vamos a ver qué sucede. Bueno amigos, y con esto después de haber tirado las reditas, hay que echarle un cafecito. Un cafecito, un cafecito, un cafecito si te malo. Un cafecito, un cafecito, ja, 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 ja. Pero hoy no lo va a preparar. No, ahora viene a preparar. Hoy no lo va a preparar aquí, hoy ya lo trae preparado. Miren amigos, aquí en este termito viene, tirarle agua ahí. Este termito fue regalado por un suscriptor, suscriptora va. Y así es que ahorita nos vamos a echar un cafecito para mientras le damos más tiempo, se llega la hora de ir a levantar. Este tema de echaste, sepa, tiene el cafecito allí y lo tomamos. Porque apurate o también este pequeñito vaso. Acá te el pan por Marini, el pan especial que sí que trae. Marinio anda que trae su pan especial, dice que no se queca, que quede lleno. Marini está tu cuerpo, vamos a ir a ver. Siempre la Marinio la manita así está muy chiquita. Sí, porque es peligrosa y la bota. Porque está bien peca el Marinio, está peca todavía. Así que aquí andamos amigos, ahora solo falta darle... Sí, pero está fuerte la chorela para allá, fíjate que ese ocho verde es agüerita. Vamos a ver que lo marca ahí, lo tiramos un tantito agüerita. Hoy va a haber camarónado. Está fuerte la corriente para allá. Aquí venimos a pescar, dijo Álvaro. No, pero vamos a agarrar uno para comer y lo vamos. Comer a mesa, pues de un día le damos pescado. Así que amigos, ahorita vamos a echarnos el cafecito en esta jornada de pesca, bendiciones a todos amigos. Ahí va, yumba yumba. Y entonces, ¿qué está en churela? Aquí en la pescadiza, con la rediza, con nueva tripulación, con ustedes. Es que ahora venimos los... Sí, porque como el puro tenía que trabajar. Y señor Rana también, va. A ver qué se ha hecho peca. Señor Rana, creo que en cuarentena los tiene, porque ya tengo días de no verlos. No, los aparece que por la casa, vos. A ver qué se ha hecho señor Rana. Señor Rana, si estás viendo los videos, repórtese. No, pues aquí ya levantando el trasmayo ya, en busca de los pescados. ¿Vas a ir por donde? Y damos una casa que entro para venir a vivir aquí. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Estás oyendo lo que dice, va? Dice que ya vaya el duro, dice. ¿Ah? Dice que ya vaya el duro, dice. En estos tiempos, nos quemtamos el bosque, si agarramos pescado, se va, ¿no? Ah, si agarramos pescado, vamos allá y dijimos lo que... Se va a regalar a la gente. Sí, no, para eso andamos. Se va a regalar a la gente. Se va a regalar a la gente. Bueno, señores, miren. Está cayendo pesca parguito, pero lo que vamos a hacer es esta clase de parguito, como está pequeñito, y hoy como estamos en cuarentena, hasta lo vamos a liberar mejor para que se vaya, miren, para que ya cuando esté grande, los caiga en la siembra, señores. Así que, vete, mijo, vete, 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 ahí está, vete, 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 allá, va, ve. Va a dejar ahí todo el parguito, chulele, todo el parguito. Pero solo el pequeñito. Ah, solo el chiquitillo. Solo el pequeñito, porque ya de aplato, no. Está cayendo, va, muchachos. Está cayendo. Está cayendo, va. Hay de todo. Hay de todo, va. Pero ralito, 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 híjole, vete, nada. ¿Qué, bola 8? No le tiraba los atunes, pero... ¿Cómo está, bola 8? Bueno, entonces, señores. Toma, almendrita, saque esta. Esto aquí está buenísimo. Esta es la bola 8, miren. Así lo ponen aquí en Garita Palmera como bola 8. Si son motoristas, va a bola 8. Bola 8, este es motorista. ¿Ah? Hoy si ya le tuve a pelle. Sí. Ya puedes afiar al furioso mar, bola 8. Miren, nosotros crudos, lo comemos, los pecanos. Cómelo, pues, cómelo, pues, quiero ver. No tiene valor. Es la mía. No tiene valor, no tiene valor. Usted a mí me ha visto, va. No, pues, si me lo como, ya se lo va a comer a otra gente que tiene más necesidad. Gracias a Dios, señores. Miren cómo va saliendo de parpuda. Papelillo. Papelillo. Hasta robalos agarran aquí, pues. Hasta robalos andamos agarrando. Sí, nosotros aquí, gracias a Dios. Esperamos que andaban allí. Es mareo, hubiera llevado bola 8 con el robalo. Solo a montarse a la lancha, pues, de robalo. Cabal. Vamos a tomar un sopón de robalo, bola 8. Ciérrenmela allí, bola 8. Vamos a remendar, puro. Ya te vas. Sí, vamos a llevar unos paloquitos. Vas a llevar, puro. Mira, pues, al menos te las puedo. Ahí hay ayuda. Ahí te una que no. Agarrale la hielera. Pasate, agarrala, hombre. Bueno, vamos a tener que, hasta con los pescadores vamos a tener que compartir, marino, porque. Sí, porque nosotros no hemos agarrado nada. No han agarrado nada ustedes. Nada. Hasta en la noche más van a agarrar unos dos quintales. De este, robalo. Sí, le voy a tener la hielera. Vaya, de esto lo vamos a agarrar. Ya. Gracias, muchachos. Vaya. Ahí estamos, ahí estamos. No se preocupe. Uy, no la golpeé así. A ustedes, ¿cómo la vamos a poner? El castigador, va. Qué chula. Y eso qué es, bro. Es una picudona. Barracuda, picuda. Es una picuda de barracuda. Sí. O así, o chilillo. O así. O así. Quiero ver, bro. Está bien tudita allá abajo. ¿Cómo estamos, dientes de picuda? ¿Cómo estamos, cara de picuda? ¿Cómo estamos, dientes de picuda? Ay, ay, ay. Una, dos almacecas vienen ahí. Chiquitillas, señores. Esta picudita, miren. ¿Cómo estamos, almacecas? Dale, dale, almacecas a las aves de Rafinha y Churela. Está flotando, bro. Se agarrotan cuando miran el almacecal. El de pecado es bueno para comer, amigos. Ya. ¿Y entonces? ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios? Si Dios nos bendice día a día. Con solo el hecho de levantarnos, sanitos y todo estar bien. Es una gran bendición. Y ahora esto, esto ya es por aparte, ya. Gracias a Dios que... ¿Te siguen las manchas de pescado? ¿Las manchas de guisi guisi los que andan allí? De todos, ¿ves? ¿Ves? ¿Qué manchales de guisi guisi? Este pescadito en sopa, sí, es bueno. Ya lo has probado vos. ¿Eh? Para que es bueno. Sí, hombre, el maseca es... Hay gente que dice que tiene bastantes pinas, que no sé qué, pero... Y le vas dando comida a los guichigüiches también, Dima. Sí, le vas dando asado frito, porque comer para todo ahorita. ¿Para todo ahorita? Sí. Para los guichigüiches. Ellos como no vienen casi a pescar, uno también las sufren. Sí, cuando las lanchas no entran... Como ahorita acá ya no están entrando lanchas a pescar, va a vos. Sí, sí. ¿Ves? ¿Cómo comen los guisi guisi? Mira, hasta se pelean los guisi guisi, ve. Bueno, amigos, vamos a enhelar ahorita. Vamos a echarla enheladita allí. ¿Qué? Alco débil, alco débil. Solo... Solo revolturas. ¿Sea revoltura? Solo revoltura. Solo revoltura, Santiago Manuel. Sí. Cualquiera puede decir nombre, ese pescadillo que lo agarran, que os regalan, no crean este pescadillo, hay personas que lo desean. ¿Y este pescadillo? Este pescadillo hay personas que ahorita, esperate que voy a echar ese pescadillo que tenés ahí. Así como este pescadillo. Así como es el pescadillo, es una almaceca la que está ahí. Miren amigos, este pescado, este pescado en sopa o frito, esto es buenísimo. Tiene de más, se la lleva de que es recio pues. Al mato de sirena. Y ahora este pescadillo en sopa o frito. Está bonito. Está bonito es robalo. Y andamos en esta lagunita de agua amigos. No olvides dejar su like, su comentario. Suscribirse al canal, está suscrito para que siga viendo más aventuras así como esta. Comentar, compartir. Bueno amigos y los vamos a seguir viendo allí. Bueno amigos y ahorita estamos levantando las últimas redes. Estamos levantando las últimas redes y vamos a seguir en el proceso de este video porque aún no se ha decidido que se hará después. Pero después de esto amigos vamos a proceder a irnos para la casa y luego vamos a ver qué es lo que sucede amigos. Así es que usted esté pendiente ahí, pendiente del video. Ya ni los mira ya. Ni los miro ya, ve. Está chiquito, está chiquito. Ve que liberación, ve que liberación, ve que liberación, ve que liberación, ve que liberación. A los cuascos tirábelos ahí. A los cuascos tirábelos ahí. Tampoco. Uh barbona. Ah bien vos le pegaste la barbona. La barbona. Muchas看到as. No dale. Muchas gracias cuando ella te empezaba el fondo así. Calmate sirena. Comente allí. Gracias por ver el video.